Se da la partida de la sexta del programa, mil metros de la distancia. De inmediato, Parsifal busca la punta. En el segundo lugar se ubica Egalari. En el tercer puesto, cerca a la baranda, Rey A, a su costado, Panamericano. Muy abierto, comenzó a ganar terreno Sirac. Avanzaron así a los 500 metros y por el lado de afuera Sirac va igualando y va dominando. Segundo ha quedado Parsifal en el tercer puesto, muy cerca a Rey A. En el grupo, ganando sitio, se aprecia a Magic 4. Último 350, Sirac marcha en la delantera y el que está avanzando es Magic 4, acompañado de Parsifal. Último 150, Magic 4 por fuera, entró a dominar. Magic 4 quedó en la punta, segundo Parsifal. Último 150, Magic 4 con Parsifal e Isidora que se mete por el medio. Isidora sigue avanzando para igualar y dominar. Isidora, Parsifal, Magic 4, encima Rey A. Luego finaliza la Kikín. Gana la sexta carrera del programa. El 6, Isidora con Elena Pumahualca. Adiós. ancifal. ¡Gracias!